Este tío de la barba eras tú. Te tengo que decir que estás muy guapo así. ¡Qué va! Bueno, vamos. Sí, sí, la propuesta. Bueno, la propuesta. Vamos a cambiar. Esta semana vamos a cambiar. Esta propuesta la vamos a hacer al revés. Vamos a pedirle a la gente que salga a la calle y que busque músicos que hay en la calle tocando. Músicos calleseros. Que los grabe, que los grabe, que los suba a YouTube y que empecemos la propuesta a partir de ahí. O sea, vamos a empezar a partir de una música hecha en la calle, de ahí yo haré una base y a partir de ahí empezará la gente a subir cosas. O sea, que coger el teléfono o lo que sea, si os gusta mucho, lo grabáis, cogeis el teléfono, lo subís a YouTube. La calle tal, se lo decís, se lo preguntan, oye, ¿te importa darme un teléfono tal o te puedo ver aquí? Y vamos a hacer la música al revés. Al revés, empezamos por... Vemos el talento en la calle, lo veis vosotros en la calle. Luego, a partir de ahí, crea la música el super DJ del momento. Y después, la música de Carlos Ginn y con los músicos de la calle intentaremos crear un hit. Aquí hacemos un hit de la hormiga. Bueno, lo intentaremos. Hay que decir que dentro de aquí hay un poco de Carlos Ginn también, que estuvo colaborando conmigo en el disco. Y te quiero que no duerme, no duerme. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Que tantas partes. Bueno, David, te podría decir muchas cosas, pero te voy a decir solo una. Nos has enamorado. Muy bien, muy bien. Gracias, tío. Me lo he pasado muy bien. Tendrías que volver toda la semana. Muchas gracias. Muchas gracias.